Música Yo vengo a echar un verso Porque la neta trae Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suspendieron todos los festejos! ¡Y disfrutar de estos grandes momentos! ¡Todos lo veíamos muy lejos! ¡Finalmente y gracias a Dios! ¡Ha llegado la ocasión! ¡De festejar con los testarudos! ¡En la muerteada del barrio del Panteón! ¡A los que se fueron en estas fechas! ¡Quisiéramos recordar! ¡Amablemente pedimos a la banda! ¡Que con el Dios nunca muere pueda iniciar! ¡Gracias! 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 ¿Cómo ven compas? Aquí estoy con mi compa Jair Platícame ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu sentir del 1 de octubre? Ya se siente la situación cada vez más Ya vengo a echar un verso Porque la neta traigo el pinche flower Aquí tenemos presente Ese que se apoda al compa vlogger Hola, buenas noches Acá empezando a calentar motores Ahora sí que los jóvenes todos Ya preparándonos para el 1 de noviembre Hoy como pre-modernizada Pues ya los jóvenes ya empiezan a A sentir esa satisfacción De disfrutar la fiesta del 1 de noviembre No era tan nutrida ahora sí Esta fiesta Se ambientan pues Y se llevan a cabo lo que es la relación Para no perder la tradición De lo que es el 1 de noviembre ¡Gracias de tantos besos! Ya voy a dejar mi boca cerrada Ay, me mandas un saludo A toda la pachucada Vimos a ver el evento de aquí De los amigos de los testarudos ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees del barrio de allá arriba? ¿Cómo ves la Premortiana? Pues ahorita se ve un poquito más de gente Ojalá que se ponga muy bueno el próximo El primero Ojalá que nos acompañen todos Todos salvados Los tres barrios Porque San Agustín Son los tres barrios San José, San Agustín y Vistermosa Cornelio Niño Organizador de la muerteada Del barrio de Vistermosa Ahí está Cascabeleros El ambiente mortero No vayas eco Está bueno, está bueno el ambiente Aquí con los amigos No más que nada eso Con vivir y con beber Vengo con mi amigo Aquí, aquí estoy Aquí, aquí estoy Vengo con mi amiga El compañero que acaba de conocer El compañero que acaba de conocer Y conozca las tradiciones de Oaxaca Tres siglos de tradiciones Aquí, aquí en San Agustín Y en San Agustín Y en San Agustín Y en San Agustín Ahí estamos Ya no voy a decir nada Porque ese Mauro me usa Espero que este video Lleguen los estados de USA ¿Qué piensan? ¿Es algo chido o no? La verdad Es agüita porque tiene ¿Se acuerda de un suegro que tuvo? Es verdad Dice que me iba a organizar ahí abajo Por eso me suele Voy o con un poco ¿No? Esto es lo que me hizo La familia épica No somos cualquiera Lo que sea que la pinche banda Siente la pinche banda Para lo que quieran Es el Beto que echamos La notas Tuvo mucho fierro Mejor ponte el chingón Y vete pa' tu barrio culero ¿Quieres que me vaya pa' tu barrio culero? Creo que lo voy a demostrar Creo que lo voy a demostrar El primero de noviembre San José Nos vamos a apantallar Según nos van a apantallar Es una banda agachada Nunca traen una banda chumbona Siempre la traen parchada ¡Vamos! Es un sentimiento muy bonito Porque pues ya se acercan Estas festividades De Todos Santos ¿No? De Día de Muertos Y pues más que nada Aquí la tradición En el pueblo Y bueno Más que nada En el Valle Teco Pues es una tradición Hacer la muerteada ¿No? Y pues aquí Se hace la premorteada Pues El primero de octubre Haciendo honor A la muerteada ¿No? Que es el primero de noviembre ¡Vamos! 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 Hola, buenas noches Soy Aron Y estamos aquí Orón En la premorteada Una vez. Es un evento Que se ha venido Haciendo así de imprevisto Por los chavos de la población Del barrio de aquí de Los Testarudos Normalmente Nos reunimos Este, El primero de octubre para echar el festejo de que ya falta nada más un mes para lo que es la muerteada. Entonces se juntan los chavos, echan mezcal, chelitas, truenan el chicote y en los últimos años se ha cooperado así entre todos para una banda. La muerteada se empezó a extender un poco más en el Valle Teco. Todo el mundo quiere asistir, todo el mundo quiere un preámbulo de lo que es la muerteada. Entonces es como que calentar motores, la emoción de la fiesta que se va a iniciar. A mi casi no me dura, yo siento que en mi cuerpo corre sangre te saluda. La muerteada es donde alegra un chingo, el alma se me sale como un animal, un saludo para mi compa vlogger y para todo su canal. Arriba las testarudas, el 5 de noviembre los esperamos a venir a bailar en el barrio del panteón con las testarudas, a partir de las 8 de la noche. Ahí está, la encabezada mayor para que ustedes sepan. La encabezada mayor, la número uno. ¿Dónde vienen, dónde vienen? De San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el ambiente? Está bien. ¿No? Ahí los esperamos en el NOS también con la tracatera y la maravilla. Ahí estamos. En la villa de Etla. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el ambiente? Muy bueno el ambiente, la verdad. Para disfrutar un rato de amigos, familia, pareja. Está muy bien. ¿Con quién vienes de esa noche? Con familia, mi tío, mi prima. ¿Lo puedo enfocar, verdad? Sí. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Qué te parece? Muy bueno, muy bueno. ¿Salud? ¿También vienes de Etla? Sí, de Villa Etla. La encabezada es lo mejor. Yo no quería venir, pero me obligaron a venir. Este es México, para los testarudos. ¡Ajá, vamos! ¡Salud, para los testarudos y para los testarudos! Ahí está, compa, para que todos vean ustedes. Que también hay aquí, las copas del pueblo al lado. Miren, te voy a echar el desmadre, que lo venden nosotros. Ahí estamos. Está bien, y que no salga bien, y que termine todo de pie, porque ya sabes que ahí estás un catmán. ¿No? Y todo bien, todo bien, todo bien. ¡Todo bien! ¡Ja, ja, ja! Y que ya podemos ver aquí en Zaragoza, es que la pre-puerta nos está viviendo a lo máximo. Vemos a toda la gente de acá del pueblo disfrutando, conviviendo, tomando. y que más a dos años después de la pandemia pues que chido que estamos disfrutando aquí en Zaragoza y ahora compas afortunadamente se armaron los moquetazos y ya llevan allá a un compadre por allá que agarraron la banda está calentona así que la banda está calentona se apasiona bastante en estos días y pues nada es parte de es parte de también igual pero bueno no pasa nada no pasa nada por allá andan los encabezados ya andan bien movidos la gente que organiza le llaman encabezados a tener que encarcelar a alguna persona que es la que se está poniendo ahí miren ahí vean ustedes que es la que se está poniendo un poquito agresiva pues ni modos a ellos les corresponde la responsabilidad de tener que meterlo a la cárcel entonces son jóvenes que organizan y es parte de lo que ellos tienen que vivir desafortunadamente son las que ellos viven por organizar este tipo de eventos que pues nada lo hacen nada más por tradición lo hacen por pasión lo hacen por cosas que hay gente que no entiende por qué lo están haciendo pero pero miren que nada más ellos lo están haciendo porque la pasión aquí es muy grande referente a esa tradición que es la muerteada que se vive el primero de noviembre que los escuchan los escuchan los escuchan las martes los escuchan los escuchan los escuchan las unas ¡Gracias! 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 Pues yo soy de la muerteada desde niño. Venía con mi papá. Desde morrito, desde los dos años vengo. Está bueno, hay que aprovechar desde ahorita. Todos esperamos a que llegue octubre para la premorteada y noviembre para... ¿Y sales en la muerteada o no sales? Este año voy a salir. ¿Dónde? Aquí con los tetarudos. Eso es todo. Ahora sí que la convivencia entre todos nosotros, ¿no? Igual, me dijo. Entre toda la como que... Pues hace cuenta que es como una familia, ¿no? De los tetarudos, ¿no? ¿O no? Sí. Dime, dime algo. Es la tradición que hace 100 años. La tradición. La seguimos nosotros. Para no perderla. Sí, ahora sí que las nuevas generaciones, ¿no? No deben de ver eso, que es una tradición. Y más que nada eso, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿O no? Me despido a todos ustedes, compas. Esto sigue todavía, como pueden ver, la parte de atrás de mí. Ahí atrás. Todavía sigue el de papaye. Sigue la premorteada. Estamos en el 1 de octubre. Eso va hasta el 1 de noviembre, que nos vamos a estar viendo todo el día. Para que ustedes conocen un poquito de las tradiciones que hay en Santa Catarina. Las muerteadas. Tradicionales muerteadas. Para que ustedes vean cómo se adoran los muertos en esta temporada. ¿Sabes, compas? Suscríbanse al canal. Mauro Casas de Copa Vlogger. ¿Les gustó? ¿Ya lo saben? Ya, manita arriba. Y activan la campanita, compas. Suscríbanse al canal. ¡Tengo que ganar mil suscriptores, compas! ¡Nos vemos! Es del barco de Listo Hermosa. Ellos por eso no me han aguito. Ahí les mandamos un saludo. Al condenado Maurito. Oh dunno. Eh.. Esa chica. Oh mendor... Esa chica. O a 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 a... ¡Suscríbete al canal!